Jagger King, dime al lado la sustancia Ni hacer que papi yo no te conozco Ahora conoce con lo que yo Con Dios mediante lograré lo que yo quiero A mi no me conoces pana, no me pongas pero Me gusta mucho como voy a hacer dinero Ser humilde, ayuda a mi familia, eso es lo primero Siempre digo lo real, que a mi no me ayudan Como coño piensas que te voy a ayudar Yo no pienso en fracasar, si tú vienes y fracasas Pues ese fracaso lo voy a guardar Después de eso no quiero oro contigo Camino solo, no aparezca en mi camino Tú te alejaste, ahora quieres estar conmigo Me traccionaste, Diosito, te haré testigo Yo, solito sigo luchando Yo le agradezco al que en mí sigue confiando Me vale nada lo que ustedes están pensando ¿Cómo ando con Dios? ¿Por qué en él sigo confiando? Esto estaba cuando yo estaba jodido Ahora que tengo money quiere ser mi amigo No te me hacer que papi yo no te conozco Ahora corone con los míos Porque esto estaba cuando yo estaba jodido Ahora que tengo money quiere ser mi amigo No te me hacer que papi yo no te conozco Ahora corone con los míos Papi ya corone, ahora le meto de tres Bicho lo que tú dices ahora ando en mi nivel Ponte pa' lo tuyo y déjame crecer Hablando de mí, nada tú vas a hacer Si ayer tú no estabas cuando no tenías nada Ahora que tengo de esto pa' atrás no voy a mirar Duplese lo suyo y deje de molestar Que ya no estoy ingente y me lente y voy a estar Ahora ando en la movie, voy a hacer la historia Dímelo en Sidani, almo con el 40 De donde yo vengo no sé se me olvidó Y no quiero recordar porque esto ya pasó Donde tú estaba cuando yo estaba jodido Ahora que tengo money quiere ser mi amigo No te me hacer que papi yo no te conozco Ahora corone con los míos Donde tú estaba cuando yo estaba jodido Ahora que tengo money quiere ser mi amigo No te me hacer que papi yo no te conozco Ahora corone con los míos LS Studio La sustancia Voy a llevar music Dínalo la sustancia MC Danny RT Yeah Lion Music Lion Music DMR Family Water Music La sustancia Dímelo Jory El King